¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas Mientras os cuento como que ni es Me la lío Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy os he traído 50 cajas Chroma 3 y de hecho os voy a comentar Por qué os traigo esta caja Y no os traigo la nueva Que de hecho es una cosa que hasta puede ser Más importante que el tema principal del vídeo Pero bueno, lo de Kenies no tiene desperdicio Y es que al parecer Según he estado viendo A mí me está dando un error De venta de skins ¿Vale? Por lo tanto la gente No está consiguiendo listar Nuevas skins dentro del mercado Y esto que es lo que provoca chicos y chicas Que evidentemente los precios se disparen ¿Vale? Ya no hay tantas cajas Por ejemplo Ya no hay tantas AK Redline AVP Asimov Y todo está subiendo de precio Por lo tanto chicos y chicas Muy importante No compréis ahora mismo Esperad a que este problema se resuelva Porque las cosas están subiendo Una auténtica barbaridad Me acaban de tocar dos rosas en tres cajas Estoy flipando Perdonad chicos Que aún sigo Malo malito Espero ya que se me pase Por favor esta semana Porque estoy flipando De hecho voy a tomar un trago de agua Venga vamos al lío chicos y chicas Entonces lo dicho No he podido vender skins De hecho Normalmente lo que hago Con las aperturas de cajas Es que vendo skins Para permitirme abrir cajas Y en este caso he tenido que poner 150 euros Para poder hacer esta apertura Porque si no no podía Era o metía dinero de mi cuenta bancaria Y no podía Así que lo dicho He optado por la Chroma 3 Porque es una caja Que no ha subido tanto de precio Pero por ejemplo La nueva caja Está subiendo de precio Disparatadamente Sobre todo va a pasar Vale Me acaban de tocar Las tres rosas de la caja Tío estoy flipando ¿En cuantas? ¿En 10? Me han tocado las tres rosas De la colección En fin Unbelievable Como se iba comentando Sobre todo La subida de precios Se nota muchísimo En las skins Que O en las cajas Que tienen mucha demanda ¿Vale? Las que se están moviendo muchísimo Porque es algo nuevo Porque es una skin Que gusta mucho Etcétera Etcétera Con las que Por ejemplo Con esta skin Que no la quiere nadie Evidentemente No va a subir el precio En la que hay movimiento ¿Vale? Para que nos entendamos Ok Dicho eso Avisados Espero que cuando suba Este vídeo Se haya arreglado Pero al parecer Es un problema Que lleva bastante Bastante tiempo Vamos a hablar Chicos y chicas De como me la lió Kenny espera Unos niveles monumentales Os explico la historia Todo empezó En la IEM de Colón Ahí fue donde la lió Kenny fue allí ¿Vale? Ok De repente Me envía Un colega Un MD Diciendo Black ¿Qué haces en el IEM de Colón? Había una persona Con una camiseta De Navi Que decía Que era yo O que se parecía muchísimo A mí O de hecho Que yo me parecía a él O sea Ese tío está flipando Y Bueno me lo pasaron Y yo diciendo Bueno De hecho no tiene ni gafas ¿No? Podemos tener un parecido En plan que somos altos Delgados Y todo eso Pero yo personalmente No veía nada más Y dije Bueno Que dice Se está flipando No sé qué Bueno Y puse una foto Para hacer la coña Etcétera Etcétera ¿Vale? Y después Al día siguiente Veo que Kenny Dice Acabo de encontrarme A Black El españolito De hecho Os pongo el tweet Ahora mismo Dice que se parece a mí Y yo diciendo La madre que le parió Al hijo de puta Y resulta Que el stack Se empezó a reír Y dice Tío Este Este tío de Navi Se parece más a Black Que el propio Black Y yo diciendo Bueno ¿Qué estoy viendo? Bueno Pues resulta Chicos y chicas Que mucha gente Se creía Que él Era yo Me llegaron Un montón De mensajes privados Oye ¿Dónde está? He visto que te has hecho Una foto con Kenny Estoy diciendo No puede ser Se estaban vendiendo Cartas de colección Mismo de Counter Strike Y como sabéis Yo soy uno de los Que Esto puede sonar Un poco Humilde Pero soy el Que tiene la mejor Colección del mundo ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que allí se vendía La nueva colección Y por lo tanto Mucha gente Sabía que me interesaba Y me la quería vender Oye Te he visto con Kenny Por favor Vamos a quedar en persona Si te la doy en mano Yo estaba flipando Yo estaba flipando O sea Se me puso Twitter Y Whatsapp A arder Creyendo la gente Que estaba en la 10 Colón Chicos y chicas O sea Yo estaba flipando Y yo que no Que no soy yo Ah perdona No se que Porque también hay gente La del coleccionismo de cartas Que no sabe quien soy yo en persona Y Kenny subió esa foto Y dijo Ah pues este será Black No se que Yo flipando Chicos y chicas Yo flipando En definitiva Gracias genial Por haberme aliado Porque Como digo La gente se lo creyó Buscándome Si alguno de vosotros lo hizo Disculpa No fue culpa mía Pero que hijo de puta Tien Que tien La verdad que se puso La cosa bastante Bastante graciosa Y poco más Esa es la historia Básicamente Ojalá Pueda ir a A eventos de Counter Strike Y este Es alguien de Colón Me coincide Justo con una acción Que tenía de Valorant Por eso No he ido Pero me hubiera encantado De haber ido De hecho Creo yo personalmente Que la gente que fue Ha vivido una de las mejores finales En muchísimos años Un 3-2 Ver a Movistar En el top 4 Me parece que fue Uno de los mejores eventos En mucho tiempo Lástima Que hasta dentro de un mes No haya más eventos Creo que dentro de un mes Es la Blast Y después es la SL Pro League Al cual Movistar Riders Han invitado Chicos y chicas Porque están En ese top Tan alto Vamos a ver Que tal Va el parón A todos los jugadores Vamos a ver Quien mejora Quien empeora Vuelven en un mes Como digo Las competiciones Y personalmente Espero que para ese entonces Source 2 Ya esté activo O esté en fase De pruebas Yo también Os tengo una cosa Personalmente Dudo Que se juegue Con el Major Major No sé si es Octubre o noviembre Vosotros ¿Queréis que se jugaría El Major Con el nuevo motor gráfico? Porque supongo Que lo pondrán En fase beta Como os dije Al principio Siempre hacen lo mismo Hacen una fase de prueba Para corregir errores Para que mucha gente Lo teste Encuentre errores Y a partir de ahí Saquen la versión oficial Yo creo personalmente Que hasta el Major Ellos jugarán Con el Counter Strike De toda la vida Y a partir de ahí Ya supongo En serio Me tiene que tocar Fijaros que hay dos rojas Pues me tiene que tocar La peor De hecho Voy a decir cuánto vale Dudo que esto valga Más de 5 euros Vamos a ver si me equivoco Maravillosos 3 euros 85 Eh Quiero llorar Ahora mismo La cántica de fuego Es muchísimo mejor Tío Y por cierto Estoy abriendo esta caja Porque si tengo La grandísima suerte Que va a ser que no Que me toque un cuchillo Eh Aquí están los cuchillos Rubí y jaciro Vale Eh La caja croma Personalmente Siempre me decís Oye Black Que caja Eh Mola mucho abrir Yo personalmente Creo que croma Es una de las mejores cajas Que hay en todo el juego Porque tiene cuchillos Que te pueden Salvar la vida ¿No? En plan Oye Si te gastas 70 centimos Si te toca un cuchillo En miles de euros Dan los Marvel Fader También Que valen muchísimo dinero Es que hay cajas Tener en cuenta Que la grandísima mayoría De las cajas Son caras Por las skins De la caja ¿Vale? Eh Por ejemplo Yo que sé A un AVP chulo Una cachula Porque eso es bastante Más factible ¿Qué pasa? Que si una caja es una mierda Pero tiene cuchillos Muy buenos Como es una cosa Muy poco probable Que pase Normalmente suele ser Una caja Muy muy barata Y a cada uno Como digo Las expectativas Que tenga Oye Yo quiero Una cápsula Pues evidentemente Esa caja no es la tuya Oye Black Yo quiero probar suerte A ver si me toca El cuchillo Pues como digo Las cajas croma Van muy muy bien Esta caja Creo que ha subido de precio De hecho Hay varias Que han subido de precio Si queréis Puedo hacer un vídeo Hablando del tema De por qué Las cajas Están subiendo Chicos y chicas Y lo subo al canal Ya depende de vosotros Lo que me digáis En los comentarios Bueno Si sacamos algo De hoy Es rosas Cuatro Skin rosas Y un arma roja Si no hubiera sido Esta caja Hubiera sido La polla Pero pues oye Es lo que hay De hecho Fijaros La Unita IG Que tengo ahí Esa es la caja Que iba a vender Para abrir la nueva Y que de momento No he podido vender Y voy a probarlo Ahora mismo Vale A ver si la puedo vender A ver si se ha resuelto Fijaros No sé si se verá Aquí pone Error de confirmación Por cierto Este móvil Es el malo Vale Que le habéis rachado De cojones No sé qué pasa Hay un error Que no permite vender skins Y por eso hay muchas cosas Que están subiendo el precio En fin No ha habido suerte Pero yo creo que el vídeo Ha merecido muchísimo la pena Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.